Hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial Hoy estuve revisando los diferentes grupos que sigo en Facebook y me encontré con este, donde la señora Patito Echeverría ha hecho la siguiente pregunta Hola gente, una pregunta ¿Algunos saben por qué se abren así los tomates? También pasa lo mismo con las calabazas Están sembrando en la tierra, no en macetas Muchas gracias Y me encuentro con distintas respuestas Dice alguien Yo no creo que por exceso de agua Yo lo dejé de la canilla apenas abierta y nunca me pasó El año pasado me atacaron la mosquita blanca y eso me pasó Fumigar con minerales blancos, un litro de agua, dos tacitas de café si no hay productos para eso A mí me dijeron que es el gran calor Me pasó con los tomates, muchos fertilizantes Esto pasa por ríos inconstantes De repente mucha agua, de repente sequía Y así se termina rajando Y hay especies que tienen de enrajarse más que otras Tienes que buscar especies que sean atendidas a tu clima O sean más resistentes Bueno, esa respuesta parece bastante a aceptar riesgos excesivos Exceso de agua, demasiada agua, exceso de agua Todos dicen lo mismo Exceso de agua Y muy probablemente sea el exceso de agua Pero porque un tomate por exceso de agua se reventaría de esa manera Si quieres entender la causa Una causa que sea fácil de entender Ya te vamos a explicarte Entonces, para entender esto de una forma sencilla Pensemos en aquellas personas que suben de peso De una manera muy brusca y luego bajan Por ejemplo, las mujeres cuando quedan en un estado de embarazo O personas que tienen problemas de sobrepeso Por su desorden alimenticio Y suben y bajan de peso constantemente Les pasa que de repente empiezan a salir estas cositas en su piel Se llaman estrías Esas estrías se deben a esos cambios bruscos En el peso Donde ganan mucha masa y de repente La pierden Y eso provoca que la piel se estire Y tratan nuevamente de regresar a su normalidad Pero ocurre tan rápido Que la piel sufre y tiene este cambio Ahora yo quiero que relaciones una cosa con la otra No te está pareciendo como algo similar con el tomate Muy bien, entendámoslo un poco mejor Si el tomate está pasando una época de verano intenso Y lleva varios días en verano Y de repente yo empiezo a inundar A inundar y a inundar Y luego suspendo riegos Y nuevamente pasa a verano Sucederá algo similar Como con esa persona que sube Y baja de peso de madera brusca Incluso la persona que sube de madera brusca También puede tener el efecto de las estrías Es decir, los tomate también pueden sufrir Cuando vinieron de un verano intenso Los empiezas a regar Entonces Lo que sucede simplemente es que La planta si está sufriendo Si está necesitando agua Ella la va a absorber Y evidentemente en condiciones de verano Si no hay agua suficiente También va a estar sufriendo de nutrientes Entonces ella va a tratar de tomar agua y nutrientes Pero esos nutrientes Algunos no se mueven tan rápido Es decir, no son tan rápidos Para producir toda la biomasa Que necesita la planta Y desafortunadamente no ser tan rápido Producen esas heridas Es decir, la planta no es para que lo haga tan rápido ese proceso Debería ser un proceso lento y calmado O de la manera como ella lo hace en su debido momento Entonces lo correcto sería mantener el riego con tanto Con las mismas cantidades de agua Y si se va a elevar poco a poco Es decir, si está regando hoy un litro Mañana litro y medio O dos litros De acuerdo a la objetividad pertinente En un set o en un sitio de producción Entonces básicamente Como ya respondieron Es un asunto más que todo de humedad No puedes empezar a regar Surtender riego tantos días Y volver a regar Y esperar que la planta no te responda Acuérdate que el verano Es una de las circunstancias En donde la planta sufre más Y debemos cuidarla más Entonces Espero poder haber aclarado un poco más el concepto Que pudo haber resultado un poco confuso A la vez que me has tenido tu atención conmigo en este momento Dios te bendiga Grandemente Y de toda tu familia Hasta la próxima